Yo, sangre nueva, esto es sangre nueva, respeto a la buena o a la mala, te lo presento, el futuro de esta música, esto es sangre nueva, sangre nueva y que es libre, esto es sangre nueva, muerto, sangre nueva, vean los que se tiren, aguantate esa, sangre nueva, muerto, ahora es tu tuyo, sangre nueva, matame, matame. Sácala, dale, úsala, no le tengas miedo, si es cuestión de morir, primero que se mueran ellos, sácala, dale, úsala, no le tengas miedo, si es cuestión de morir, primero que se mueran ellos, Esa es sangre, que mis perros tienen hambre, si les da calambre, el R.C. no es grande, ustedes no son bravos, llorrabo melones con el cabo, díganme el café, que yo sigo haciendo yo, que es buruleco, ustedes toquerianos son arruesco, papi, palayola, no hay caleco, Y esto voy a hurle, o te sacamos guacamoles, cieco las pistoles, cieco los de cajamoles, no le controles, o te vacío todo el peitole, o los que arrancaron te den a los palacoles, viste como tocan los demoles, Sácala, dale, úsala, no le tengas miedo, si es cuestión de morir, primero que se mueran ellos, el que buquea, el que lo pone y no me crean, el que le frotea y le fichera, con los ojitos colorados, el neguito le campea, subele la casita pa' que vean, Aunque los le fritos me miran y me tiran, son cosas mías, busquen su pía, y aunque conspiran, de que dominan, ustedes tome a mí, sácala, dale, úsala, no le tengas miedo, si es cuestión de morir, primero que se mueran ellos, Sábado, el que buscó, sigue otro saco, pa' meterle bebé, doble junto al del tabaco, prepárense para el atraco, llegó el lirica, el barraco, en el disco de los nuevos tabaco, Bambino, baja el escoba, la de la pulada, el caoba, vamos a darle fuego a esta mafia boba, cogieron el que boque con el que cantó en troba, y eran los matis, los pasé en el baú de un nova, El hombre clave, cazando en la nave, que se tranquen bajo llave, es un peligro que ande junto doble con el foder, Cazando en el lomo, no me arroquen o tomarlo como, nada es que se pide lo que hay en plomo, y le traigo hoy homo, y así somos, dándole en el bucho a tu palomo, lo que es mío lo tomo, y el que se boque con el ful lo tomo, yo vengo desde que corren los momos, baby yo a tu en cromo, y yo estoy cantando lo que somos, acuérdate la torta, y pídeme la pone en el cromo. Buenas noches, se recorta desde el lugar de los hechos, el único rapero con derecho, a decir que soy el más completo, prospecto de este negocio por completo, por como tanto bailo, me cuento con el proyecto, si me muestran molesto, es el efecto con todo, lo que me han echado, como se han dejado, le estoy dando de codo, a fin de cuentas, que falta me hace poco, si como tu me dices, pa los números hablan por si solo, yo nunca he despertado de pasarte el rolo, solo trabajo y te da cuenta por ti solo, solo trabajo y te da cuenta por ti solo. Sácala, dale, úsala, no le tengas miedo, si es cuestión de morir, primero que se mueran ellos. Este es Nardo, que hoy se presenta la mejor producción de nuevos talentos, Nelly. Esta es la producción donde todos los grandes exponentes del género del reggaetón se unen, Nelly, para apoyar lo nuevo. Esta es la sangre nueva, la nueva generación del reggaetón. Esta es la sangre nueva, la nueva generación del reggaetón se unen, Nelly, para apoyar lo nuevo.